Música Puntual cumplidora del tercer mandamiento Algún desliz inconexo Buena madre y esposa de educación religiosa Y si no fuera por miedo Sería la novia en la boda El niño en el bautizo El muerto en el entierro Con tal de dejar su sello Dama, dama de alta cuna, de baja cama Señora de su seño Amante de un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su seño Mujer por un vivido Ardiente admiradora De un novelista decadente Ser pensante y escribiente De algún versillo autor Aunque ya no estén de moda Conversadora brillante En un cóctel de siete a nueve Hoy nieva, mañana llueve Quizás pasado truene Que envuelta en seda y pieles Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama Señora de su seño Amante de un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su seño Mujer por un vivido Deboradora de esquelas Partos y demás dolores Emisora de rumores Asiruan los sepedios De muy negros brutos sellos El sábado arte y el ensayo El domingo los caballos En los palcos del real Los tres de calidad Jugando a remediar Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama Señora de su seño Amante de un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su seño Mujer por un vivido Mujer por un vivido Dama, dama de alta cuna, de baja cama Señora de su seño Amante de un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su seño Dama, dama que hace lo que le viene en gana Está bien esperando pero vive la luz Amante de la gloria ¿Esto es este podía porque... ¡Esto es este apartado lo que le viene en gana Ciudad de 42 durad artículo En parte de la gloria Est precinyt En parte de los lebos Dama que se mu корran Speak softly, love, so no one hears us but the sky The vows of love we make, we'll live until we die My life is yours and I'll be calm You came into my world with love, so softly love Speak softly, love, so no one hears us but the sky The vows of love we make, we'll live until we die My life is yours and I'll be calm You came into my world with love, so softly love My life is yours and I'll be calm She'll put a spell on you, Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie She's the witch queen of New Orleans Of New Orleans I'm gonna tell you a story Strangers in my scene Of zombie food to breed me And the witch queen of New Orleans She's lived in a world of magic Possessed by the devil skew From a shack near the swamp and little mud my brain Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie She's the witch queen of New Orleans Of New Orleans I'm gonna miss when anyone comes by Boo-doo of any kind She had to pull shoes and lotion with a ton of leaves Guaranteed don't blow your mind Early when morning into Marcus-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me has inspirado, tú me has dado tanto, has creado mi canción Has salido de tu corazón, tus caricias son las noblas y los versos son tu voz Música eres tú, porque abres para mí un cielo azul Yo quiero dedicarte esta canción que nace entre los dos Yo sé que en música eres tú, porque abres para mí un cielo azul Yo quiero dedicarte esta canción que nace entre los dos Música Casi sin hablarnos, solo de mirarnos, fue surgiendo la canción Fue creciendo golpes de ilusión Tú eres música en mi vida, tú eres música de amor Tanto te he esperado que cuando has llegado y me has hecho conocer Esa música que yo soñé y que el mundo había empezado el día que te encontré Música eres tú, porque abres para mí un cielo azul Yo quiero dedicarte esta canción que nace entre los dos Yo sé que en música eres tú, porque abres para mí un cielo azul Yo quiero dedicarte esta canción que nace entre los dos Al marcharse todos, al quedarnos solos, tú estarás cerca de mí Tantas cosas te voy a decir Que te quiero más que a nadie y que solo pienso en ti Tú me has inspirado, tú me has dado tanto, has creado mi canción Ha salido de tu corazón, tus caricias son las notas y los versos son tu voz Música eres tú, porque abres para mí un cielo azul Yo quiero dedicarte esta canción que nace entre los dos Yo sé que en música eres tú, porque abres para mí un cielo azul Yo quiero dedicarte esta canción que nace entre los dos Yo sé que en música eres tú, yo sé que en música eres tú, porque abres para mí un cielo azul Yo quiero dedicarte esta canción que nace entre los dos Yo sé que en música eres tú, yo sé que en música eres tú, porque abres para mí un cielo azul Yo quiero dedicarte esta canción que nace entre los dos Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 con mucho cuidado Que hoy están despiertos todos los mercados Salta, 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 pequeña langosta No te vayas lejos, voy hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado Que en cualquier momento te puede llevar Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 si el suelo te quema No camines más descarta por la arena Salta, 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 pequeña langosta No te vayas lejos, voy hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado Que en cualquier momento te puede llevar Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 con mucho cuidado Que hoy están despiertos todos los mercados Salta, 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 pequeña langosta No te vayas lejos, voy hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado Que en cualquier momento te puede llevar Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 si el suelo te quema No camines más descarta por la arena Salta, 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 pequeña langosta No te vayas lejos, voy hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado Que en cualquier momento te puede llevar Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 si el suelo te quema No camines más descarta por la arena Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 si el suelo te quema No camines más descarta por la arena Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salto, salto, salto Salto, 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 salto, salto Salto, salto, salto 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 ¡Gracias! Ya no tengo corazón para amar Desde que en sus brazos tuvieron otro amor Él me pidió cuantos de nié se lo di Pero la mentira en su cuerpo que sentí Mátame, ya no quiero tu vida, pero mátame Mátame, ya no quiero tu vida, pero mátame Y lloraré, lloraré tan solo por ti Y lloraré, lloraré tan solo por ti Mátame, ya no quiero tu vida, pero mátame Mátame, ya no quiero tu vida, pero mátame Y lloraré, lloraré tan solo por ti Y lloraré, lloraré tan solo por ti Y lloraré, lloraré tan solo por ti Y lloraré Fueron unos falsos suspiros los que dio Solo por ti Y lloraré, lloraré tan solo por ti Y lloraré tan solo por ti Y lloraré tan solo por ti Tu vida, pero mátame, mátame, ya no quiero tu vida, pero mátame. Y lloraré, lloraré tan solo por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!